Pues hoyo 17 para Nina Muel, este hoyo de 360 metros, par 4 que no es fácil, precisamente por esto que acabamos de ver, o sea, debes jugarlo un poquito por la izquierda porque el hoyo cae bastante de izquierda a derecha, pero a la derecha también hay un bánker y tienes los árboles a la izquierda, entonces no es nada fácil colocar la salida. Sí, además aquí cuando te vas a los pinos, tienes la pinocha, es incómodo golpear, pues se ha quedado un pat cortito y va a tener trabajo. Va a hacer ese pat con apreturas. Sanan Utién, segundo golpe desde el bánker. Muchas jugadoras han acabado en ese bánker y venga, 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 venga. Qué bien lo ha hecho, muy bien. Bueno, prácticamente dado ese pat. Bueno, hay que acabar todo. Nunca lo ha hecho dado, pero muy bien. Pero bueno, buena sacada de bánker. Y aquí viene el partido en el que vienen Marion Duvernay, Astrid Besson de Praden y Michel Thompson. Y ahora Marion en la salida en este par 3, hoyo 15. Una jugadora también realmente simpática, que va siempre con una sonrisa. Pues aquí se ha pasado un poquito y tiene poco green, a ver si consigue hacer un buen approach. Astrid Besson, que también tiene un swing peculiar. Fíjate qué pena que lleva un total de más tres y lleva en el día de hoy más ocho, con lo cual lleva una buena tarjeta y sin embargo hoy ha estropeado los dos días anteriores. No, estaba jugando muy bien. Una jugadora que ha venido de vez en cuando al circuito nacional. Pero es lo que contábamos de este campo, que es un campo que en cuanto empiezas a fallar un poquito no perdona. Es un campo que exige muchísimo. Y Michelle Thompson, la escocesa. Un swing muy rápido hemos visto. Bueno, y también. Se han pasado las tres muchísimo. También se ha pasado, sí. Es una cosa rara, como si esperaran un... Viento, no sé. Sí, un comportamiento diferente de la bola, desde luego. Vemos ahí un poco los árboles, cómo se mueven detrás. Es que parece que no, pero este es un campo ventoso. Y en este hoyo 16, el par 5, que vemos cómo juegan un poquito por encima de esas espinas para recortar, para poder llegar de dos con un par o menos que una madera. Bueno, Estefanía Banzo, que va a intentar llegar a green, en este green que está en alto. Y la distancia al green, que son 290 metros, está haciendo que muchas jugadoras intenten llegar con un solo golpe. Buen al agua, ese obstáculo de agua, que parece que no juega mucho. Y fíjate cómo... Con la distancia que pegan estas jugadoras juega mucho, porque el drive, si no lo llevan por el sitio, por encima de los árboles, pues se van al lago. Kiran Mataru, la jugadora inglesa, menos 4 en el total, menos 2 en el día. Muy buen golpe, está jugando fenomenal estos últimos hoyos del campo. Y Michelle Thompson, que hemos visto que se había pasado bastante, que bien lo ha hecho. Sí, pero tú fíjate, demasiado bien, porque se ha quedado corta, yo creo que pensaba que iba a robar la bola. Sí, pero era muy difícil. Sí, era muy difícil de calcular, ¿no? Sí, yo creo que ahí se ha dejado una buena opción. Y estas bolas que se quedan así en esa pinocha, como suelta, ¿ves?, con tierra, no es fácil golpear bien la bola. A ver qué tal lo ha hecho. Sí, pero no sabes tampoco muy bien si va a agarrar mucho el palo o si no. Este es el problema, que tocas un poquito antes, ¿ves? Y entonces se te queda la bola mucho más corta de lo normal. Es difícil. A ver, Michelle Thompson. Pad para par. Muy bien, ha conseguido ese par, cierra el puño. Cierra el puño porque lleva una buena tarjeta, está ahí por arriba. Cómo resopla. Y bueno, porque había hecho una buena salida, pero se había confundido de distancia, porque ha ido la bola por encima de la bandera. Marie, la jugadora francesa. ¡Oh, qué golpazo! Casi la mete. Qué bien lo ha hecho. De bote, qué bien. Pues va a tener ese Verdi prácticamente hecho. Aquí es el partido de las líderes y estamos viendo a Sara Schober, que es la líder, precisamente, de la orden de mérito del Ladies European Tour Access Series. Y en segunda posición ahí. Ella tiene garantizada la tarjeta para el año que viene, para el circuito europeo, pase lo que pase. Pero claro, quiere quedar también campeona en este Santander Tour de la Peñaza. Y vemos a Megan McLaren. Megan McLaren, que estábamos hablando, que estaba remando y acercándose a la líder. Bueno, bueno, bueno. Buen golpe de Megan McLaren. Hija, por cierto, de uno de los directivos del circuito europeo masculino. Y que ha hecho Verdi en el 5, Verdi en el 7 y Verdi en el 10 y en el 11 y en el 13. Lleva, está recortando ellos por momentos. Y ha golpeado, parece que ha dado en el palo de la bandera, ¿no? La bola, porque fíjate dónde ha picado. Sí, sí. Y aquí estamos viendo las jugadoras yendo hacia... Julia Emy, la jugadora francesa. Muchas jugadoras francesas estamos viendo hoy. Muchas jugadoras francesas, italianas y portuguesas, que sobre todo nos gusta ver italianas y portuguesas, que son dos países que han dado pocas jugadoras en los últimos años. Sí. Hombre, Italia siempre ha tenido grandísimas jugadoras y Portugal... Sí, pero había habido unos años con pocas jugadoras en los circuitos y ahora... Portugal eran menos porque se jugaba... Yo creo que había menos jugadoras, pero también le costaba más y ahora se están volviendo a ver un poquito esos países. Bueno, 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 bueno. Bueno, ahí que cerca ha pasado ese pad de Verdi. Jessica Carlson. La sueca con menos dos en el día de hoy, que no hemos visto demasiadas tarjetas bajo el palo del campo y con un total de menos seis. Bueno, y con hierro, es una jugadora muy potente. No sabemos muy bien si se ha pasado o se ha ido por la derecha. Bueno, luego lo veremos. Pero esté donde esté, por la derecha o por el fondo, complicado el tercer golpe. Nina Muel para par y lo consigue muy bien. Bien, lo ha hecho. Lleva un día magnífico de golf y no merecía ese bogey y lo ha salvado bien el par. Es el Thompson en este hoyo 16. Menos uno en el día, menos siete en el total. Y muy buena salida. Esa jugadora que, como decía, hicieron un swing muy rápido, pero eficaz. Sí, sí. Si controlas al final. Sara Sober. El partido de las líderes. Segunda posición hoy. Y vamos a ver si... ¡Ay! Lo he visto dentro. Qué bien lo ha tirado muy bien. Qué bien lo ha pateado. Se ha ido por la parte baja del hoyo. Y le ha dado bastantes pistas de la caída a Megan McLaren, que tiene que patear justo después de ella. Seguro que se ha fijado bastante. Manon de Roy, la jugadora que partía como líder. Se le va por la derecha. No le ha tirado nada bien. Eso no ha sido un buen pato. No. Ella misma se ha dado cuenta enseguida y ha salido a la bola. Y ahí para no pisar la línea de Megan McLaren. Bueno, pues con las pistas que le ha dado y luego que está bastante cerca, opciones de Verdi para la jugadora que está ahora mismo líder. Y Patricia lo bate para par en este 17. Muy bien también, otra vez. Otra buena recuperación de Patricia que se ríe porque... Pues a ver, está sacada de bánker de Jessica Carlson, la jugadora sueca, que se ha quedado un pelín corta. Ese pat no va a ser fácil, ¿eh? Pero bueno, todavía tiene opción. Bueno, y aquí tenemos a Megan McLaren, que ha debido a aprender del pat de su compañera de partido. Para Verdi en este hoyo 15, recordemos que ha hecho a Verdi en el 5, en el 7, en el 10, en el 11 y en el 13. Sí, es muy joven. Es sorprendente que en los hoyos de la tele no esté nerviosa, sino todo lo contrario. A ver qué pasa con este pat de Verdi. Bueno, es una jugadora del año 94, fíjate. ¡Oh, qué bien! Pues oye, está abriendo ahí una brecha de dos golpes con respecto a la segunda clasificada. Y en fin, le quedan tres hoyos. O sea que se le están poniendo las cosas muy fáciles a esta mujer, aunque puede que la presión acabe saliendo. Pero de momento está más tranquila que la madre. Bueno, por ahora lo lleva muy bien. Solo ha cometido un error en el hoyo 12, que es donde ha hecho un bogey. Pero todo lo demás, ya has visto la de Verdi, que te he dicho. Y aquí Jessica Carlson con este pat para Verdi, que hemos visto la sacada de bánker, que se la queda un poco... Bueno, no, la ha caído demasiado. Hay una caída clarísima de derecha a izquierda. Este hoyo cae mucho. De donde estaba pateando ella era de derecha a izquierda. Es que no es fácil esa sacada de bánker, porque la posibilidad de pasarse hace muchas jugadoras jueguen demasiado prudentes. Y fíjate que se ha quedado muy corta. Sí. Y veamos, Ninamuel, una de las jugadoras que no ha ido a por el green. Que ha debido jugar un hierro o un híbrido. Y tiene ese golpe de 60 metros más o menos. Es que recordemos que no es fácil ir a por el green, porque tienes por la derecha el lago y por la izquierda el bánker. Es muy estrechita la entrada green. Y también luego estás con un hierro corto. Y fíjate que juego tienen las jugadoras con este tipo de hierros. Entonces, a veces es mejor jugar. Deja ese patco, está arriba, con un poquito de caída, pero muy leve. Estratégicamente. Y Michelle Thompson en este hoyo 16. Segundo golpe, que intentará coger el green también para ver si consigue ese eagle. Se ha jugado un poco punch. Sí, eso es. Para intentar tirar una bola más recta, pero no le ha salido. Es el bánker más rastrilla probablemente del campo. Pues bueno, tiene una opción de sacar de bánker. Y aquí vemos el resultado de hoy. Aquí tenemos Megan McLaren con dos golpes de ventaja sobre Sarah Schober. Y Manon de Roy, la que partía como líder. Michelle Thompson ya con menos 7. Jessica Carlson y Nina Muel menos 6. María Palacio es la primera española con menos 5, pero ya sin ninguna opción. Y yo creo que se van a jugar la victoria entre el partido de las líderes. Sí, Megan aquí en este hoyo 16. Va a buscar el... Buscará el eagle verde también, porque bueno, eagle complicado. Pero si consigue meterse bien de dos, pues buscará ese verde también. Muy bien, muy bien la salida. Una salida magnífico, sin liarse. Además, aunque caiga en esa zona, se ha permitido colocar la bola, porque la lluvia de anoche ha dejado las calles con mucha agua. Vamos a ver dónde sale. Recordemos que este es el último torneo, penúltimo del circuito nacional femenino, del Santander Tour, pero último torneo del Ladies European Tour Access Series, del llamado Letas, que es como la segunda división del circuito europeo femenino. Y se están jugando aquí las jugadoras las 5 tarjetas que ofrece el Ladies European Tour a las jugadoras que queden clasificadas en las 5 primeras posiciones del Letas. Tarjetas que les sirven para tener todo el año la posibilidad de jugar el European Tour. Bueno, Manu de Roy, que no está teniendo un buen día, y la prueba es que aquí, que es un hoyo en el que hay que intentar garantizarse y llegar de dos a Green, lo va a tener complicado. Y Kiran en este hoyo, Kiran en este... Bueno, muy buena sacada de Banker, intentando llegar a Green y se deja prácticamente dado el Verdi. Qué bien ha jugado Kiran Mataru en esta última jornada. Fantástico, sí.